¡Estamos, hija! ¡Estamos, hija! ¡Estamos, madre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos, hija! ¡Quéztea! ¡Vamos, hija! Estamos, hija! ¡Estamos, hija! ¡Estamos, hija! ¡Estamos, salpamos! ¡Ale! 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 Con el vito, vito, con el vito, vito. Las soltinas son de hoyo, las tazadas son de plata. Las mil vitas son de cobre y las viejas de ojalotas. Las soltinas son de hoyo, las tazadas son de plata. Las mil vitas son de cobre y las viejas de ojalotas. ¡Olé!